La Zona Cero Jesús está a caballo entre la ufología y la criptozología y es muy interesante desde luego un fenómeno novísimo porque data del año 1994 es una palabra inglesa que significa bastoncillo y bueno, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es recibir acceso ya a Carlos y preguntarles inmediatamente ¿qué es esto de los rots? ¿qué tal Jesús? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo te encuentras, Carlos Canales? Pues muy bien Pero es un poco rots también Bueno, ya no puedo más ¿qué es un rots? ¿qué es un rots? Es lo que hiciéramos a ver todos No deja de ser un misterio, es un fenómeno aéreo reciente cuya existencia oficial como tú bien decías, tiene tan solo 8 años, desde 1994 cuando se vienen observando este tipo de vamos a llamarlos seres porque muy bien, todavía no sabemos que estamos enfrentándonos ante todo un eligma como tú decías, es una palabra inglesa que significa bastoncillos o barra con lo cual ya nos pone sobre una pequeña pista y esto es algo alargado pero algo alargado que tiene alas que se manifiestan en el aire en el cielo que no son vistos normalmente por el ojo humano sino con cámaras fotográficas o con vídeos y la naturaleza de estos rots es lo que constituye todo un enigma porque no sabemos si son nuevas manifestaciones ufológicas si es un fenómeno atmosférico si son pequeños objetos que se destacan en el aire si son insectos o gusanos criptoporóticos o qué demonios serán es lo que vamos a analizar en este monólogo Acerquemos el asunto para que nuestros clientes puedan ir identificando Carlos, ¿el Mothman sería un rots? no, no, el Mothman sería cualquier otra cosa pero el Mothman tiene aparentemente una forma física aunque no sea un ser físico en el término completo de la palabra y tiene una estructura semi-humanoide definida los rots no los rots son, como ha dicho muy bien Jesús unas pequeñas barras o barritas que aparecen en el cielo principalmente bueno, hay ciertos comentarios sobre su aparición en tierra o no pero luego hablaremos un poco de ello que, aparte de un tamaño diminuto son casi imperceptibles al ojo humano no solo por la velocidad con la que se desplazan sino porque incluso los medios técnicos con los que los hemos captado cámaras fotográficas o el cine no dan una explicación muy clara de cuál puede ser su naturaleza por eso, como también Jesús ha dicho muy bien al principio que dan a medio camino entre lo que sería un fenómeno de tipo biológico desconocido con lo que podría ser un fenómeno de naturaleza inteligente fuera de nuestro mundo de alguna manera nuestro mundo, comillas la verdad es que es un enigma intrigante y como vamos a hablar a ellos en profundidad yo estoy también investigando incluso un poco del folclore tradicional español para ver hasta qué punto cosas parecidas por haber sido ya incluso vistas o creído que las habían visto por parte de folcloristas asesinos entonces podemos decir que es una nueva evolución del fenómeno ovni no totalmente creo que estamos hablando de criaturas criptozoológicas es decir, desconocidas actualmente por la zoología, por las ciencias biológicas lo que pasa es que al manifestarse en el cielo al poder ser perceptibles exclusivamente se la ha metido un voz por el oído y está haciendo las ollas y yo creo que está más dentro de lo que es un ser biológico una criatura además muy minúscula de unos pequeños centímetros de longitud y que gracias a la tecnología actual ha podido ser captada por eso, por eso cuando yo también intento localizar antecedentes etnográficos o mitológicos estas criaturas yo creo que es difícil porque las criaturas que casi siempre se asocian un poco al espacio aéreo y que tiene que ver con los elementales o con este tipo de criaturas adimensionales siempre son de un tamaño superior y sabiendo un poco lo que es la naturaleza de estos rons que su forma física es similar a gusanos alargados y finos con una especie de aletas transparentes a los dos lados y que acercitan una forma circular o ondulante que es lo que se debe para desplendarse esto, si no es por los medios técnicos que tenemos ahora pero han sido imperceptibles por eso dudo mucho que podamos encontrar antecedentes salvo que Carlos haya visto alguno antecedentes dentro de nuestro folclore no solo el nuestro en España sino en cualquier parte del mundo sencillamente por eso por lo minúsculos que son porque prácticamente se encontraron de una forma casual cuando en 1994 bueno, un productor antamericano le hablaremos dentro de un rato viendo fotograma por fotograma localizó este tipo de criaturas que él llamaba peces voladores de ahí que también los nombres eran muy diversos rock es una palabra pues bueno anglosajona que significa como bien has dicho bastoncillos pero también se les ha llamado de otras maneras que me parece como mucho más adecuadas como aeroformas o bioformas o animales atmosféricos porque sin duda alguna por lo menos para mí estamos encontrándonos ante la presencia de criaturas biológicas vivas que tienen un comportamiento inteligente eso es muy interesante estaba recordando los hechos porque a nosotros ahí tenemos las famosas judías de cabello de ángel tal judía tiene alguna relación pero yo no lo creo lo que es curioso es que efectivamente Jesús tiene razón el focremio ha aparecido en este término ahora vemos como lo describen los supuestos testigos pero lo que sí que es verdad es que hay evocaciones de seres en el aire no solamente estaba pensando aquí de Adolfoil y en su famoso tratado de las hadas fauna elfos y faunos donde habla de los aéreos de los seres que viven en el cielo seres inteligentes que viven en torno a nosotros pero que sin embargo son imperceptibles habitualmente para el ojo humano y de una manera muy evocadora y muy bonita estaba pensando ahora mismo en un fortista cántaro Manuel Llano y en otro austriano Javier Bravo que Jesús cita mucho de sus libros donde hablan de los ventolines es decir criaturas semi-transparentes y alas transparentes que volan en las nubes del amanecer cerca de la lluvia y del roceo de la mañana que no pueden ser vistos por el ser humano pero que viven en el aire bueno es muy parecida de la estructura de Rotten-Mentolin es decir son seres minúsculos semi-transparentes que viven a las transparentes que brillan en la posta de sol que se mueven con enorme velocidad y que parecen tener alguna inteligencia ¿y cómo empezó todo eso? pues vamos a ver hay antecedentes por supuesto pero oficialmente empieza un 5 de marzo de 1994 cuando en Midway en Estados Unidos un productor de televisión norteamericano de nombre muy hispano José Escamilla y su esposa Karen nos estaba realizando una serie de vídeos sobre ovnis en el cielo de Midway y en ese momento cuando van analizando fotograma por fotograma para ver si realmente ha quedado plasmado algo en ese vídeo pues observan más bien descubren unos extraños objetos los que ellos piensan en un principio que pueden ser pájaros que cruzan velozmente la pantalla algo que no era conocido por ellos hasta ese momento cuando van analizando detalladamente casi quise por pixel la resolución que puede tener esas imágenes para descartar cualquier anomalía que puede tener esa imagen se dan cuenta de que se encuentran ante un fenómeno insólito para ellos y que no corresponde a ninguna naturaleza conocida es decir no estamos hablando de insectos no estamos hablando de pájaros no estamos hablando de ningún tipo de objeto que se cruzara por la cámara estaban allí en ese momento que estaban fabricando la filmación bueno de hecho José Escamilla recopila más de 800 grabaciones de Roth durante el primer año de estudio ahora mismo tiene más de 3.000 recopilaciones videográficas y en todo tipo de soportes porque es como mejor se pueden apreciar estos Roth bueno las conclusiones de este investigador de este productor norteamericano José Escamilla es que no sabe lo que son lo cual es sincero en ese sentido no sabe lo que son pero él sabe que su procedencia es anómala incluso él se ha aventurado en alguna de las demás trataciones que ha hecho a televisión norteamericana en el que es una procedencia alienígena lo cual yo creo que se ha arriesgado en demasía dice que algo está entre nosotros son palabras textuales y Escamilla lleva llama a este nuevo tipo de seres dentro de sus palabras peces voladores que parecen emerger de ninguna parte eso es bastante curioso porque él lo asimila un poco el hecho de que lo llaman peces voladores como si fuéramos submarinistas de un gran océano donde la percepción que tenemos nosotros es muy limitada y justo en el momento que se te cruza un gran descualo por ejemplo es cuando tienes la presencia del descualo para poder filmar y en el motor de salejo unos cuantos metros desaparece es como si surgiera y desapareciera de la nada lo que no quiere decir que surjan de dimensiones paralelas ni cosas similares esencialmente creo que estamos hablando entre criaturas organismos vivos que tienen un comportamiento que todavía no conocemos que surgen de verdad de la nada casi son transparentes pero el comportamiento inteligente se ha detectado con alguna de las observaciones de estas más de 2000 filmaciones que se han hecho del horror y es que evitan el choque con los seres humanos por ejemplo con paracaidistas muchas de estas grabaciones tienen que ver con paracaidistas que se lanzan por ejemplo en una de las cuevas del Ducatán en México y eso es lo que piensan que al evitar el choque al evitar el contacto ese pensamiento rápido junto con la velocidad rapidísima que tiene el horror les hace asimilar a este tipo de criaturas pensantes y con determinados comportamientos inteligentes y escamilla descarta tajantemente Carlos los efectos ópticos lumínicos si completamente porque las casi 3000 radiaciones que tiene ahora ha podido comprobar que lo que él llama el sky facing el pescar en el cielo la captura de rots de captura de imagen de rots es algo pues fíjate que voy a decir una cosa que a los oyentes va a sorprender y es que aquí hablamos de fenómenos paranormales y difíciles de captar me acuerdo que hace poco un oyente decía que los rots son fáciles relativamente de filmar son fáciles porque la técnica depuradísima de escamilla la verdad es que ha dado pruebas incontestables de que algo raro hay ahí él lo que utiliza es un sistema bueno utiliza una cámara de vídeo una cámara digital que coloca sobre un trípode la cámara es bastante buena que quiere fijar en obturador en una velocidad de 1 partido por 10.000 por segundo de exposición y luego lo deja todo simplemente enfocándolo contra un punto solo a partir de ahí empieza a filmar y luego teniendo fotograma por fotograma podemos ver en cuanto se hace un contraduce además se aprecia perfectamente que hay una especie de manchitas en forma de barras que surcan la cámara vamos centrarlo en los límites del área de enfoque la verdad es que con un poco de suerte con paciencia y primero con cuidado se encuentran rots lo cual quiere decir que se trata de algo extendido extendido además por lo que ha podido comprobar y sus seguidores por todo el mundo pero está casi también fotografiando hadas completamente y vuelve a uno a los dentonines es decir él los llama pescados del aire fíjate que qué similitud con las leyendas de Cantabria y de Asturias de los seres transparentes que vuelan en las nubes de la puesta del sol es muy bonito pero es que es muy parecido bueno fíjate que Jack Keiser que es un físico de la Universidad de Neubras que fue el primero que examinó con cierta bueno con cierta profundidad las imágenes de Escanilla pues la parte de él se ha absolutamente pasmado lo que dijo es que está bien claro que hay un fenómeno que debe ser considerado por parte de los seres humanos porque lo que está clarísimo es que el suceso se produce es decir los rots existen entonces Escanilla no hace de conando no 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 los rots existen eso no hay ninguna duda el problema es que son que son porque claro desde que las noticias de Escanilla aparecen en el 94 al 95 ha habido una especie de incremento de la gente especialista que ha intentado de captarlos en imágenes y fotografías realmente espectaculares de rots pues aquí ya no son los Escanillas sino ya son muy... no 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 desde paraquedistas es altimistas desde aviones de observación hasta bueno hasta aviones de fumigación helicópteros hay muchísimas tomas de rots en el mundo y siguen sin tener una explicación lógica y clara de lo que se produce o sea que Jesús siempre estuvieron ahí solo hacía falta alguien que se fijara claro claro estamos hablando de criaturas que siempre han estado ahí la verdad es que no teníamos los medios técnicos para observarlas que el fenómeno sea reciente desde el año 1994 pero no tanto el origen de este fenómeno que posiblemente sea antediluviano si es importante destacar la facilidad aparente con la que se pueden captar estos rots Carlos acaba de comentar pues esa posibilidad por bien con cámara fotográfica o bien con vídeo siempre y cuando dispongamos de un obturador que dejemos un poco lo que es la exposición de la película a uno partido por 10.000 segundo en la que se puede captar esas velocidades extremas que tiene Néstor Roth pero el propio Escamilla tiene una página web donde la bueno pues deja allí todo tipo de muestras que él ha podido captar durante estos últimos años que además tiene un nombre bastante específico que es rotswellrock.com el origen de rotswell si no sé por qué él es de rotswell entonces cuando le preguntaron bueno y por qué él es de rotswell y dice que también ha captado en rotswell a la puerta de exactamente de hecho él ha hecho un vídeo comercial también que se comercializa y he visto vídeos que no están comercializados realizados por un investigador argentino por Sebastián Jarré donde él ha podido captar este horror y que yo vi en exclusiva y la verdad es que es bastante espectacular cuando ves esta especie de ráfagas de luz que salen de la bueno que salen y que entran de la pantalla y que analizándolo poco a poco cámara lenta es cuando puedes ver las evoluciones y la evolución que tiene un rock con este tipo de cuatro aletas laterales en cada una de las partes de su tronco pues es muy similar a una medusa una especie de medusa porque se desplaza de una forma como muy elegante muy rápida también y es lo que hace pensar dentro de las conclusiones que se pueden sacar sobre este tipo de seres que los rots revelarían que podían tratarse de unas criaturas criptofológicas de velocidad de pensamiento muy rápido ya que las maniobras que realizan ya digo parecen obedecer a una clase de inteligencia que sería muy similar a la de un insecto un pájaro o un pez ya que en algunos casos se les ha visto volar en formación como una espadrilla pequeña que juega pues a hacer piruetas en el cielo bueno pero ¿dónde entonces tienen el nido Carlos? ahí es lo curioso porque por una observación que hizo Marcel Hitchley en el Sotero de las Golondrinas en el Estado de San Luis de Potosí en México llevó a la conclusión luego equivocada como demostró bastante propia Keiser hace el análisis de las imágenes llevó a la conclusión de que tenía algo que ver con la fauna de las grutas del sótano de las Golondrinas donde ellos estaban haciendo los experimentos y ellos pensaban que en realidad los erros podían proceder de la Tierra es decir que se trataba de un tipo de microorganismo con capacidad de vuelo aéreo pero que podía refugiarse quizás como los murciélagos o los vampiros en grutas o lugares de penumbra dentro del espacio de la superficie terrestre parece ser que eso no es así también llama en cierto modo la atención porque la formación de Light Green es muy interesante porque fue el primero que precisó con cierta distancia corta como era de verdad la anatomía de un roc si es que podemos llamarlo anatomía y dijo que eso parecían a los ondulantes que se entremezclaban con la fauna existente en la gruta dado que los vio dentro llegó a la conclusión de que se trataba una especie de valiente de los insectos mucho más pequeña que tenía un cuerpo translúcido que cuando volaba ni siquiera era perceptible por el ojo humano de manera normal sin embargo los estudios de Keiser parecen inclinarse por otra idea por la idea de la existencia de una fauna aérea una categoría diferente de seres vivos que viven en el espacio que viven en el aire en la atmósfera y que son totalmente desconocidos para nosotros al margen de los insectos los pájaros los animales terrestres y que se ha escapado de nuestra pura observación por la razón tan sencilla de que el ojo humano no los contempla o sea casi casi fantasmas también fantasmas además con unos movimientos bastante curiosos unas formas también curiosas porque es verdad que tienen siempre esa forma alargada como gelatinosa como translúcida y de ahí que se han clasificado como en tres categorías de las tres posibles formas en que han sido observados hasta ahora los rojos que serían los rojos nebulosos los translúcidos y los gelatinosos y el desplazamiento también es bastante singular porque se han visto desplazarse de forma horizontal de forma vertical y cita de ante ¿en qué altura son firmados? en distintas alturas ya comentaba Carlos que incluso dentro del interior de una cueva han sido también observados casi siempre un poco al trasluz porque es la mejor forma de poder observar un poco esos movimientos rapidísimos entonces no es que tengan una altura concreta lo que no se sabe muy bien es eso donde están los nidos de rock generalmente porque son casuales las filmaciones porque si no se iría directamente allí para poder observarlos en su medio ambiente como ocurre con los Kraken dejando de ser ya criaturas criptofológicas yo creo que el misterio está ahí y posiblemente muchas de las observaciones ufológicas de este tipo de pequeños destellos luminosos que aparecen en algunas cámaras y que algunos ufólogos pues bastante entusiasmados pueden haber identificado como ovnis yo creo que no sencillamente estamos hablando de este tipo de seres de criaturas extrañas celestes en el sentido de que su hábitat parece que está en el cielo y que desconcierta a cualquier tipo de investigador que se acerque un poco a su naturaleza incluido el biólogo hay un libro fabuloso del año 57 que se llama La vida en el cielo estos libros así malditos de los que la vendía que escribió un investigador de Los Ángeles un californiano que se llamaba Trevor James que él sostenía porque él hizo el libro después de iniciar experiencias para captar lo que llamaban una especie de categoría de animales traslúcidos y transparentes de los que hablaban las leyendas anglosajonas y como he visto también españolas que vivían en las nubes en el aire que dieron origen a las leyendas de los seres que vivían en el viento entonces este preciosísimo libro yo creo que es una cosa absolutamente única y rara es la primera yo creo aproximación a lo que hoy podemos considerar como Ross que no es más que es obvio fauna que viene en la atmósfera y aclara que es muy difícil de encontrar porque si no me van a sacar durante una semana y no yo creo que la vida en el cielo bueno el libro se llama ellos viven en el cielo o sea hablaba de ellos directamente ya y en realidad se recogía todas las leyendas iniciales de toda la forma de los aéreos desde las leyendas medievales europeas y principalmente del mundo anglosajón que citaba antes de Kirchner y su mundo de hadas y elfos y faunas que vivían en el aire pero realmente al definir la categoría de los animales atmosféricos estaba fijando de una manera muy parecida a lo que ahora consideran bueno pues eso investigadores universitarios como Keiser que podría ser los dos pues bueno pues una especie de mini fauna que es imperceptible al ojo pues que viene al aire como los acabes en la tierra asalto entre la ufología y la criptozoología que curioso ¿verdad? los detectores de la ufología dicen que en los años 80 y 90 la alta tecnología está matando el fenómeno ¿no? el fenómeno ovni y curiosamente efectivamente los ha sido más complejos por los nuevos descubrimientos este es el caso ¿no? este es el caso yo creo que esta es una mutación curiosísima para seguir en la pista porque es muy reciente solo tiene esos 8 años de existencia oficial a pesar de los antecedentes de 1957 y desde luego nos va a dar mucho que hablar estos roz estos bastoncillos que todavía le falta por definir ¿no? una palabra yo creo que es mejor lo de aeroformas o bioformas porque en el fondo estamos hablando de eso de formas cambiantes aéreas inteligentes seres vivos seres criptozoológicos que todavía no están catalogados por nuestra ciencia oficial y que sin duda el poder confundirlos con fenómenos atmosféricos o con fenómenos urológicos lo que está demostrando es un poco nuestro desconocimiento ante la naturaleza de algo que nos está desconcertando ¿Escanilla está muy solo? no, ahora ya no estaba muy solo para él y su mujer Karen pero ahora ya no porque hay muchísima gente aquí en España se están haciendo ya investigaciones lo más que sí el injusto fue lo de Escamilla es donde he vivido la maldazo te indica que injusto el tratamiento de la ciudad de Escamilla por el simple hecho de la nación Roswell sí, claro y además llamar a su página web que es algo que invito a todos los oyentes que estuvieran en internet porque ahí se pueden ver estas formas en este caso como en casi todas una imagen vale más que mil palabras yo creo que hay que ver este tipo de seres aéreos bien aumentados como aparecen en estas fotografías que se ven en la página web pero desde luego el que estuviera el que haya nacido en Roswell y que haya dado su nombre no le ha hecho ningún favor porque la gente evidentemente asocia esa naturaleza biológica con la naturaleza alienígena que puede tener los Rod y no tiene nada que ver no surgen con el supuesto estrenamiento de un ovni en Roswell no, pero eso es por la emoción bueno, para los oyentes como estamos todo el tiempo hablando de seres pequeñitos no son tan pequeños tienen un gran 5 pulgadas no, americanas una pulgada es como medirán con una mano son 25 mil y me quiero son 5 pulgadas con una mano y la verdad se podían ver realmente en todas esa forma que tienen si, si tienes ahí la página la dirección de la página sí, sí es Roswell Ros o sea, todo seguido Roswell Ros .com y Rod es R-O-D-S o sea, que es Roswell el nombre de Roswell Rod todo seguido y en España ¿cómo andamos de investigaciones? se están haciendo se están haciendo de lo que pasa es que bueno sí, José Contreras ha salido a varios casos sí, sí, sí Paco Contreras publicó un artículo que es de lo poco que hay en este sentido y que recopiló un poco la información que había lo que pasa es que casi toda la información que hay ahora mismo de los Rod de ahí ese desconocimiento es anglosajón sobre todo son investigaciones en Estados Unidos que han detectado Ross en 28 estados norteamericanos se han captado imágenes en México y se han captado estas imágenes por ejemplo que conocemos muy poco estas de Argentina hechas por la investigación Sebastián Jarré y aquí en España me consta que se están haciendo investigaciones que lógicamente si no lo revelan sus investigadores yo tampoco quiero revelarlo pero que nos pueden dar muchas sorpresas pero es relativamente fácil captar estos seres es como captar estas cicloimágenes estas transcomunicaciones instrumentales de fantasmas en las pantallas del televisor sencillamente hay que echarle mucha paciencia y sobre todo tener un poco lo que es el mínimo equipo técnico esa técnica que comentaba Carlos de buscar de pescar casi en el cielo la técnica de Sky Fishing y sencillamente pues eso tener un buen obturador de velocidades una exposición manual y dejar el obturador una velocidad de 1 partido por 10.000 segundos de exposición y esperar a ver que ocurra el milagro pero me consta que por supuesto tienen su hábitat determinado en algunas zonas del cielo posiblemente también de nuestro espacio geográfico y es pues como intentar disparar un poco con la cámara fotográfica al azar siempre con la luz del sol si pero siempre y cuando si puede ser hay que grabar o fotografiar mejor grabar porque la fotografía desde luego va a ser muchísimo más cara y más difícil de encontrar estos seres pero grabar a contraluz para que sean más visibles es como dice la leyenda de los ventolines siempre son las nubes de la puesta del sol hablando de seres muy translúcidos entonces si encima queda el sol es imposible verlos de ahí que prácticamente sean desconocidos y que gracias a la técnica pues hayan descubierto pero para mí lo más apasionante de los roces es que nos abre un camino fascinante de investigación y que después cada uno va a reducir a los términos de su especialidad el meteorólogo dirá que son fenómenos meteorológicos otros dirán que son fenómenos atmosféricos ufológicos criptofológicos a saber que pero lo que sí es indudable es que nos estamos encontrando a un tipo de seres de bioformas con comportamiento inteligente y que no sabemos qué rayos son eso yo creo que es un reto para cualquier investigador para cualquier científico para cualquier bueno yo creo que eso que conviene acabar con Manuel Llano que dijo que se ocultan entre las nubes la puesta del sol como he dicho y se mezclan con la espuma del mar bueno pues aquí tenéis vuestras cámaras digitales y ahora os vais al campo a grabar y no volváis hasta que no tengáis una filmación hasta que no tengáis la corte mitad de Roch tenemos una bolsita y una Roch pues nuestros queridos Ventolines Jesús Callejo y Carlos Canales que volverán el próximo domingo para la Tantulia Zona Cero muchas gracias hasta luego